Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. El Día de la Academia se llevará a cabo en Estambul, organizado por SILAICAN. Estambul ha dado un paso importante para convertirse en un centro cultural. Como parte de este paso, albergará el Academy Day organizado por YEMIS y celebrado por primera vez en Estambul. Provenientes de 30 países, los principales representantes de la industria de los medios de comunicación y el entretenimiento. Conocerán a los nombres más destacados de nuestro país el Día de la Academia. La fiesta de clausura tendrá lugar el 2 de junio de 2023 a las 9 horas. ¿Quién asistirá a esta invitación? ¿Quién participará en esta promoción que se realiza en Turquía y está organizada por IYAPM? En primer lugar, se espera que Kan Yaman llegue a Turquía en el marco de este proyecto. Han Ercel, Sla Turcolu participará en este evento. Tras este desarrollo, parece más probable que Sla Turcolu también participe en nuevos proyectos en todo el mundo. Esperamos ese día. ¿Crees que Sla Turcolu y Kan Yaman serán una pareja compatible? Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.